Música Que va muchachos, bienvenidos otra vez a un video más de Solo Riffs Ya saben que aquí aprendemos los mejores riffs en el género del rock y del metal Hoy estamos analizando la canción Sweet Emotion Esta es de la banda Aerosmith Muy bacana, también una banda clásica de este género del rock Obviamente tenemos que hacerle un análisis a una de sus canciones Pero bueno, no se diga más, vamos a arrancar a aprender este riff Nos encontramos con una guitarra que está afinada de manera estándar Eso tiene que sonar así Una vez que la tenemos afinada de manera estándar Arrancamos con la primera parte del riff que se toca de esta manera Vamos a arrancar haciendo una forma aquí, re Obviamente hay que caer en cuenta que esto viene después de que entra el bajo El bajo está haciendo lo suyo ahí No me acuerdo cómo va el bajo Algo así Algo así Y ya después entra la guitarra Cuando entra, hacemos lo siguiente Es un re Que estamos tocando desde la cuarta cuerda hacia abajo Y tocamos dedo índice, segundo traste, tercera cuerda Y dedo anular, tercer traste, segunda cuerda Tocamos eso una vez E inmediatamente pasamos acá Que es un la Tocando la quinta al aire Y pisando en el segundo traste La cuarta y tercera Eso lo tocamos una vez Lo pausamos Y otra vez la tocamos Entonces una vez que tenemos ahí Vamos a hacer un pull off en el tercer traste de la quinta cuerda Cabemos en el tercer traste de la sexta Y otra vez acá En esa misma nota de ahorita Y otra vez en el tercer traste de la sexta Para volver a empezar Todo Entonces despacio vamos aquí Una vez que acabamos ahí Viene la siguiente sección La siguiente sección se toca de esta manera ¿Qué es? Quinta cuerda Pull off del quinto al tercero Y caemos En el quinto traste de la sexta Una vez que terminamos ahí Vamos a tocar De la sexta cuerda Una vez al aire Cabemos en el segundo O sea aquí vamos a subir Del segundo al tercero Al cuarto y al quinto ¿Sí? Pero la técnica es así ¿Sí? Despacio Despacio Y una vez que acabamos ahí Se repite La parte del principio Este es el riff principal Obviamente el riff principal De esta canción Sweet Emotion Lo ponemos junto Y ahí ya lo tenemos ¿No? No se nos escucha la canción Como siempre digo Te das cuenta cuando entra la guitarra Cuando sale Cuando está en el bajo Etcétera, etcétera Y pones ya la canción junto Entonces ahí lo tenemos El riff principal De esta canción de Aerosmith No se diga más entonces Y nos vemos en el siguiente video De Solo Riffs Para aprender los mejores riffs En el género del rock Y el rock Nos vemos